La zona de Guayabitos merece ya tener un relleno sanitario y una fuerte inversión en infraestructura de los tres niveles de gobierno, afirmó Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones OCB del municipio de Compostela. Dijo que desde hace más de una semana el fuego del relleno, la colmena, fue al parecer apagado tras removerse la basura con maquinaria ayudado por la caída de fuertes lluvias en esa zona. Pero hasta el momento se sigue impidiendo por un grupo de ambientalistas el ingreso de camiones de gilza al relleno sanitario, pues se busca que el basurero de la colmena se cierre definitivamente y se habilite una celda provisional para depositar ahí los desechos mientras se construye uno nuevo. Pero teniendo una opción de una celda provisional y buscando que a mediano plazo, hablo de tal vez el próximo año, se cuente con un relleno sanitario que ya merece esta zona. Y creo que merece este relleno sanitario, merece ya no tener problemas de basura, pero así mismo requiere ya no tener problemas de invasión, de infraestructura que ya está obsoleta. Ya recordemos que el rincón de Guayadito, al ser el primer centro integralmente planeado y tener una infraestructura de los años 70, mucha de ella pues obviamente ya cumplió su vida útil. Y hace falta que la autoridad estatal que está en este momento o la que llegará en algunos días más o semanas más, pues considere invertir realmente a esta joya del turismo a nivel estatal y a nivel nacional. Benito Castillo, quien también forma parte de la Asociación de Hoteles y Moteles de Compostela, destacó que a más de dos semanas de la protesta los avances son los siguientes, escuchemos. Y los avances que nos han informado los líderes de este plantón es que ya se están trabajando en acuerdos, que los manifestantes obviamente quieren verlos en papel y firmado. Bueno, precisamente llevar en estos términos de tiempo cada uno de los procesos y bueno, la idea es que la autoridad o la empresa que vaya a ir cumpliendo, al parecer que al parecer va a ser quinta, la que asumiría el costo o haría el financiamiento de este relleno sanitario de la celda provisional, pues que realmente vayan cumpliendo en tiempo y forma cada uno de los compromisos para tener la certeza de que no será solamente un engaño o algo para ganar tiempo y solamente perdonar lo que es las administraciones municipales estatales. Por lo pronto la inconformidad sigue en Guayabito. Señal informativo a Puerto Vallarta, Javier Santos.